Oler, masticar, saborear. Todos los sentidos centrados en lo que comemos. La opinión del consumidor es importante a la hora de lanzar un nuevo producto de alimentación al mercado. Los fabricantes se basan en test realizados a distintos sectores de la población. Algo que se aprende en la Universitat Politècnica de València. Su Escola Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medinatural cuenta con una sala de análisis sensorial y degustaciones que pueden utilizar los estudiantes para sus investigaciones y la realización de su trabajo final de grado. Es un análisis sensorial sobre unos tipos de snacks de frutas liofilizados con diferentes tipos de solutos o de ingredientes para ver el nivel de aceptación que tienen distintos niveles de edad de la población. Degustar tres snacks de fruta diferentes. En eso ha consistido la primera cata del público joven. Cada participante debe rellenar un cuestionario con diferentes preguntas. En el test se te preguntaba el color, la forma, el olor, la textura, el sabor, todo referente al producto, cuál te gustaba más de aspecto, cuál de olor, cuál de sabor, de los tres que tenemos para probar. Un total de 240 personas, 80 de cada rango de edad, es la muestra de población que quiere abarcar este estudio. El objetivo es determinar qué factores influyen en la selección de un producto, en este caso un aperitivo de fruta, y cuál es el nivel de aceptación del consumidor.